En el día de hoy se realizó la clausura del programa Festival de la Lectura en el Carmen de Bolívar, proyecto que busca incentivar este hábito en los más pequeños y en el cual participan madres comunitarias, FAMI y de centros de atención a la primera infancia. En la actividad llevada a cabo en el Club de Leones participaron madres comunitarias de San Juan de Pomuceno y el Carmen de Bolívar, así como de los corregimientos de San Cayetano y El Salado. En la clausura del Carmen de Bolívar participan dos municipios que son San Juan de Nepomuceno con sus corregimientos y aquí el Carmen de Bolívar con sus corregimientos, en total 78 agentes. En este pequeño pero significativo evento también hubo espacio para mostrar todo el trabajo que estas mujeres vienen realizando a lo largo del año y que hoy ven consolidado con unos niños más dinámicos y abiertos a la sociedad, con lo cual también pretenden que en un futuro sean mejores personas. Bueno, la fiesta de la lectura es una estrategia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que este año está en asocio con el Ministerio de Cultura con Leeres Mi Cuento. La estrategia de la fiesta de lectura promueve la promoción de lectura en la primera infancia a través de los lenguajes de expresión artística. Está dirigido a las madres de hogares tradicionales, agentes educativos de CDI, las madres FAMI, para que ellas que tienen los niños de cero hasta los cinco años promuevan la lectura y podamos tener la formación de sujetos críticos a través de ella. Uno de los atractivos de esta clausura fue la delegación de San Cayetano o regimiento de San Juan de Nepomuceno, quienes trajeron una muestra del folclor típico de esta zona del país, quienes contagiaron a todos los asistentes con este ritmo. El Festival de la Lectura, un importante programa que invita a los más pequeños a tener amor por las letras a temprana edad. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de Leonardo Vázquez, informó para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.